Y que tal a todos, sean bienvenidos una vez más a Planes de Retro Y como ya pudieron observar en el título de este video El día de hoy chicos, fácil y sencillo Les voy a enseñar una estrategia infalible Para que puedan conquistar absolutamente todos los territorios Aquí en el G de San Andreas Y tengan todo de verde Ya sea para hacer la misión final, para los requisitos O simplemente para que esté bonito Una misión personal o lo que sea Aquí les voy a enseñar exactamente la estrategia paso por paso Para poder conquistar los territorios Y poder ganar todos los territorios uno por uno Primero voy a poner cámara rápida para ir al Amunation En el Amunation vamos a hacer lo siguiente Primero que nada vamos a ver requisitos de armadura y de blindaje Que tenemos que hacer exactamente Como pueden ver, aquí tengo la vida baja y no tengo chaleco Lo primero que vamos a adquirir es armas En cuestiones de pistolas vamos a ver lo siguiente La única pistola más o menos recomendable es la Desert Eagle De hecho, ni siquiera la recomendaría para este tipo de cosas Pero a mi me gusta la Desert Eagle Y si a ti te gusta mucho la pistola, agárrala a Desert Eagle Ahora, vamonos al sector de escopetas Porque los micro susfusiles no sirven para nada Escopetas, vamos a agarrar la semi-automática Digo, la combate, tampoco me encanta Pero puede ser una buena opción Vámonos a las arrojadizas Primordial, importantísimo, clave las granadas Van a ver a continuación para que nos van a servir Así que compren granadas Tengan su presupuesto porque vamos a comprar granadas Otra cosa chicos El blindaje obligatorio Bueno, no obligatorio Si tienes mucha experiencia en este juego Ni siquiera es necesario tener blindaje Yo si lo voy a comprar pero para andar bien al 100% Para mostrarles un video Para que sean indestructibles chicos En subfusiles, este subfusil es muy bueno Muy muy bueno Pero la mejor opción chicos Es la siguiente Vámonos al apartado de fusiles De rifles El rifle Ah no, perdón, este no sirve Bueno, si vamos a comprar el rifle francotirador Para cuando se nos alejan mucho los bandidos Nos puede llegar a servir Pero tampoco es primordial Lo importante son los Son los fusiles Aquí voy a comprar algo de munición Para el francotirador por si acaso Y los rifles de asalto chicos El M4 es la única arma buena La AK-47 tiene demasiada dispersión Y la M4 es muy precisa A mi me gusta muchísimo más la M4 Chicos, les voy a enseñar como tener munición infinita Vamos a entrar aquí a la prueba de tiro Y al puro entrar Vamos a salirnos Simplemente entramos y nos salimos No se porque se quedo la pantalla en negro Creo que entré y salí muy rápido Ahí está Como pueden ver chicos Aumento mi munición Vean como tengo 230 balas Y saliendo tengo 550 Y ahora voy a tener más de 1000 Se van duplicando las balas Ven, se van duplicando Ven Tenemos 1000 Ahora vamos a ver cuántas tenemos 2000 Ahora tendríamos que tener 4000 Si entramos y salimos rápido Ahora tendríamos 4000 balas Ahora tendríamos que tener 9000 Ahí está 9000 Y después de las 10.000 Se quita el contador de balas Porque ya no alcanzan a aparecer en el contador Pareciera que es infinito Pero no son balas infinitas Nada más pareciera Pero bueno Eso es un dato interesante ¿No chicos? Y vámonos a las otras recomendaciones Chicos Vamos a buscar un territorio Y les voy a enseñar paso por paso Cómo conquistarlo Y hacerlo bien chicos Primero como saben Matar a 3 bandidos Y así se empieza una guerra de bandas Por cierto chicos Importante Muy muy importante Si es que pueden hacer las misiones de la ambulancia Para tener la vida completa Háganlas Si es que pueden hacer las misiones de vigilante Para tener macho al eco Háganlo Si es que pueden No pues nada más Nada más eso Ah por cierto También es un video de cómo conseguir la minigun En San Andreas Si es que me acuerdo Les voy a dejar la etiqueta De cómo conseguir la minigun O si no métanse a mi canal Cómo conseguir la minigun Y ahí tengo incluso un par de videos De varias miniguns ocultas En San Andreas Incluso de varias armas ocultas O sea Aquí hay videos de todo chicos Por cierto Muchas gracias Porque ya cuando subo este video Ya llegamos apenas A los 86 mil suscriptores Bien chicos Lo que vamos a hacer es Con las armas que ya tenemos Miren las granadas La fusión de las granadas Miren Las granadas son buenísimas bro Cuando viene una bola de bandidos O de balas Nada más le vienen una granada Y a su casa A todos Lo que les recomiendo chicos Es que se vayan A una orilla del punto rojo Para que no les lleguen Balas de todos lados Nada más que les llegue De un solo lado Como en este caso Me llega nada más De un solo lado Y eso es lo que quiero Porque así puedo correr Hacia atrás Y tengo todo descubierto ¿Vieron qué fácil? Así que ya saben chicos Que lleguen todos los Que lleguen todos los balas De un mismo lado Así por si te vienen a perseguir Puedes correr hacia atrás Y no te tienen acorralado ¿Sabes? Y si tienes Estás entre medio Pues estás frito hermano Miren aquí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer otra guerra de bandas Para que vean Otros trucos Miren Otra estrategia que pueden utilizar Es El uso de cobertura chicos Las coberturas son muy importantes Y es que son novatos A mi no me gustan tanto Porque siento que me quitan Mucha movilidad Pero por si acaso Les gusta jugar temeroso O muy asegurado O tienen muy poca vida Esta puede ser una muy buena opción Miren chicos Con las granadas Vamos a solucionar Todo este rollo Con granaditas No necesitas nada más hermano Pura granada ¿Ven? Lo efectivas que son las granadas Incluso creo que para Xbox Y la nueva versión Definitive Edition Se puso mucho más difícil Eso de conquistar territorios Y a pura granada A pura granada Sniper M4 Sin la minigun Logre hacer todos los territorios Para ir a la misión final Incluso yo subí El San Andrés Definitive Edition Todo el juego completo Y ahí está En mi canal O sea Aquí no hay de que No es que tú lo hiciste En la versión de PC Si En la versión de PC Es más fácil Pero yo Con esos trucos Te sirve para PC Para Xbox Y para todo hermano Con esa estrategia Vas a conquistar Todos los territorios Y eviten A medida de lo posible Acorralarse Yo me puse aquí en el medio Para mostrarles Cómo hacerle con coberturas Pero jamás les recomendaría Estar en el centro Del punto rojo Váyanse mucho a la orilla Y así de la orilla Le van a llegar Balas Nada más de un solo lado Y así pueden correr Hacia atrás Sin que los estén Acorralando ¿Saben? Y así que nada chicos Muchas gracias Por todo el apoyo De todos ustedes chicos Gracias por los 86 mil Suscriptores Pronto pronto Llegaremos a los 90 mil Y antes de que termine El 2023 Sé que llegaremos A los 100 mil Suscriptores Muy pronto pronto Y si eres nuevo Y este video te sirvió O te ayudó En al menos Una pequeña cosa No olvides suscribirte Y además Activar la campanita gente Espero que les haya encantado Este video Ya conquistamos Dos territorios Ultra sencillos Sin prácticamente Ni un solo rasguño O sea Me dieron un balazo O ningún balazo Ni siquiera me fijé Y nada chicos Aquí en pantalla Les aparecerá Un video de armas ocultas Gratis En San Andreas Vean un video de armas ocultas Y nada chicos Eso era todo mi parte Y nos vemos en el próximo Suscríbanse Bye bye